Real Betis no le está pasando nada bien después del confinamiento por el coronavirus, suma apenas un triunfo, un empate y cuatro derrotas que lo ubican en la décima tercera posición de la tabla general de la liga y algunos aficionados ya perdieron la paciencia. Luego de la derrota este miércoles ante el Villarreal, algunos seguidores encararon a los jugadores para reclamarles su falta de compromiso con la playera verde y blanca, pero de todos los reclamos hubo uno en especial que sobresalió. La razón, un hincha del Betis se le fue a la yugular al argentino Guido Rodríguez, exjugador de las Águilas del América, a quien incluso le pidió que mejor se regresara para su país. Vete ya para Argentina, ¿qué es lo que tienes que hacer mi alma? No vales ni para comer pipas, no pierdas balones, me das tu camiseta y juego mejor que tú, ¿no te da vergüenza? Fueron algunos de los reclamos que le lanzó el aficionado Betis Cuaguido. El exjugador azul crema llegó al Betis en el pasado mercado de invierno y hasta ahora solo ha participado en 10 partidos de la liga de España, pero sin encajar en el esquema del conjunto verde y blanco.